Bienvenidos a Compadrino Cactus, su canal Cactusero, Sucurentero y en esta ocasión viajero. Nos acompaña este grupo de finas personalidades de la Cactología que se van a presentar ellos mismos por Nicaragua, nuestro amigo Rafael Saldino de Nicaragua. Por Guatemala, nuestro amigo Edwin Ramos, presidente del Aguacaso. Por el Ecuador, nuestra amiga Jimena Neira, no soy cactucera, soy suculentera nomás. Eso, y por la hermana República de Perú, soy Henry Yala. Por supuesto, por Nicaragua, lo mero. Y estamos aquí en la exposición de Cactáceas y Suculentas 2020, que realiza la Asociación Guatemala de Cactáceas y Suculentas en el Parque Zoológico Nacional La Aurora. Está el presidente del Aguacaso, a quien le vamos a preguntar, le vamos a pedir que nos haga unos comentarios acerca del objetivo de esta exposición. ¿Qué objeto perseguimos aquí, compadrino? El objeto de nuestra exposición, la tercera edición, primero es incentivar a todas las personas de acá de Guatemala, y como ven acá de Latinoamérica, le llamo yo, a cultivar los cactus. Hacer el llamado a la no depredación, que vengan a ver los bonitos ejemplares que tenemos de colección. Mucho ya de semilla, porque es ya la tercera edición, y vamos trabajando con los niños, los infantiles, para que ellos en un futuro tengan esto. Nosotros ahora acumulamos 1,044 plantas. La primera edición fueron de 440 plantas, la segunda de 700 plantas, y hoy vamos superando. Entonces quiere decir que vamos en aumento. Excelente, bueno, pues todos han hecho comentarios muy elogiosos sobre el trabajo que realiza la Aguacaso. ¿Les parece que vayamos en un pequeño recorrido por esta área de exposición? Y al mismo tiempo vamos comentando sobre las plantas que vemos. Pásenme por favor a ver, don Henry nos comentaba algo respecto a esto. ¿Qué opina usted, compadre? Tiene los ejemplares muy bien trabajados, los coleccionistas sí, verdaderamente han hecho un buen trabajo, y realmente es extraordinario el manejo que le dan en las macetas en casa. Todas las plantas se ven muy erguidas, muy frondosas, tienen toda la belleza total que se tiene, y hay muy buenas especies que realmente estoy fascinando. De estas exposiciones no vemos con mucha frecuencia en México, la verdad, de esta envergadura no las vemos, eh, honradamente. ¿En Perú hay de este tamaño? Tampoco lo vemos así completamente, pero igual, ese pequeño, pero acá lo vemos en toda su magnitud, la mayor cantidad de especies que se tiene. En grande. Sí, en grande, en grande. Danos una opinión, este Sandino, sobre esta exposición. Es sorprendente, la verdad que es muy sorprendente el cultivo y la, como ellos han cultivado esto. Vemos especies que tal vez en Nicaragua las vemos en pequeños y aquí lo vemos hasta en colonias. Entonces es sorprendente como los coleccionistas se han preocupado en la estética de todas las plantas, hasta en las maceteras. Muy bonitón. Nuestra amiga de Ecuador, que dice, ya lo aclaró, yo no soy cactusero, soy suculentera. Que por cierto, quiero presentárselas, es una amiga que nos ha acompañado en México, ha estado orgullosamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando con Jerónimo Reyes, en este grupo de plantas, con este grupo de plantas en particular, que son las suculentas, las hecheverias. Danos una opinión, amiga, tú, como ecuatoriana, ¿qué te parece el trabajo que realizan nuestros amigos de Guatemala? Bueno, aquí en esta parte realmente están graptoverias, que son espectaculares, un híbrido intervianérico bellísimo, muy generoso, pero sí estoy admirada del tamaño de las plantas, de la adultez que tienen las plantas, y yo pienso que es el clima de aquí, porque he preguntado, y no tienen tantos años de cultivo, pero las plantas están espectacularmente hermosas. Mala, un saludo a nuestros amigos de la UNAM. Ay, a todo el grupo de biólogos de la UNAM, que les extraño, que les quiero mucho, y que les dé con mucho cariño por todo lo que me han enseñado. Eso es todo. ¿Tú de qué escuela vienes en Ecuador? No, yo allá no tengo ninguna escuela, soy sola, por eso es que siempre estoy saliendo para aprender. Ah, excelente, amiga. Sí, pero soy amante de las Echeverría, sobre todo. Son muy bonitas, realmente de veras. Vamos a ver el área de Cactáceas de este lado, que también la verdad es una colección muy, muy bonita. Ahorita aprovechamos para hacer el video que ya está por cerrarse, que están por cumplir las actividades del día, porque estuvo muy concurrida, y entonces el ruido de las personas no nos permitía poder hacer el video. Pero miren, pueden ver, vean la cantidad aquí de agaves, plantas jerófilas, Cactáceas, que tienen exhibición, algunas de muchos años. Yo les comentaba a los muchachos aquí de Guatemala, que tienen ejemplares cultivados, evidentemente, desde semilla, de hace muchos años, plantas que tardan muchos años en crecer. Lo que nos decían es que hay coleccionistas desde hace muchos años aquí en Guatemala, sin embargo, no estaban organizados, no estaban agrupados. Y hoy que existe la Agua Cazo, la Asociación Guatemalteca de Cactáceas y Suculentas, pues ha tenido una notable, muy notable mejoría, la actividad de colección, de siembra, de conocimiento de cultivo, y de identificación, etcétera, etcétera. También yo hablaba con mis compañeros de la APC, que debiéramos de organizar una exposición como esta, en la que pueden ver ustedes, se participa por parte de los expositores, y finalmente se premien las plantas más, pues, que tienen el mérito para ser premiadas. ¿Qué criterios siguen, compadre, y qué categorías tienen aquí este, compadre Eswin? Sí. Pues, comenzamos con categorías de mención honorífica, tercer lugar, segundo lugar, a llegar a un primer lugar. Y de inmediatamente, de todos los primeros lugares, si se repiten los, digamos, los géneros, sacamos a la mejor planta y le damos un trofeo. El trofeo consiste en la fotografía de la planta, con el nombre del cultivador, la fecha y el congreso a que corresponde. Luego de eso, se sacan todos los trofeos, se ponen en una mesa y se escoge a la mejor planta de la exposición, a la rareza botánica y al famoso ya, el Oscar de las Cactáceas. Eso, muy bien dicho. El premio Raúl de la Torre. En esta ocasión fue ganado por nuestro amigo Arnold. Arnold Metallica. Arnold Metallica. Y está la rareza botánica, por ahí están. Allá están. Vamos a verlas para que nos platiques. Miren, luego que aprovechamos, ahorita que ya no hay tanta gente para poder grabar el video y que se escucha bien, porque con mucha gente luego se hace la borulla y no se alcanza a ir. Acá están algunas, ¿verdad? De las que platican. Acá están las Echeverrias. Mucha gente, pues el año pasado no asistieron. Hoy las personas que asistieron se engalanaron cuando supieron que iba a haber el evento. Entonces pudimos llegar a esto. Acá está el mejor cultivo. Este melocactus me encantó, hasta parece de plástico. Vean el tamaño del melocactus. Por cierto, con frutos. Perdón, el mejor cultivo es este. Y esta es la planta, la mejor planta de la exposición. El mejor cultivo, este es un adenium traído de las Bahamas. Acá está el ganador Raúl de la Torre. Perfectamente, espinas, no tiene ningún rasgo de maltrato. Una planta muy cultivada desde su semilla. Y este, muy pequeño, pero a este le dieron la rareza botánica. Ahora, ¿por qué le dimos la rareza botánica? Este es un injerto. Un injerto de un monstruoso con un ferocactus. A la hora de injertar, él se está fusionando con la otra planta. O sea, se ve como que es solo una planta. Entonces, dice un amigo, Mario Aguilar, me parece, que estos pueden haber 10, 20, 30, y este es único. Por eso se le dio la rareza botánica. Compadre, Eswin, pues realmente muchas gracias por tu hospitalidad, por la explicación. Quisiera que mandaras un mensaje, al igual que los representantes de los demás países, para la gente que nos está escuchando en el canal. Claro. El canal del compadre ahora ya se volvió viral. Todo el mundo lo ve en cualquier parte, por lo mínimo que sea, del pueblito, ahí está el canal del compadre. Entonces, por favor, conservemos nuestro canal. Estemos donde estemos, nuestro lema como asociación es conservar. Como dices tú, propagar para conservar. Muchas gracias, comitante de Nicaragua. Un saludo, pues, y agradecerle por la invitación a representar a Nicaragua y a dar a conocer en los demás países la flora que tenemos en Nicaragua. Siempre con el mismo lema. Tratar de conservar, propagar. Bueno, yo también, muy agradecido. Igual, gracias por la invitación, Eswin. Creo que hemos venido a compartir y esto para nosotros es algo extraordinario que también compartiremos, pero de igual manera nos sentimos muy satisfechos de poder visitarnos. Gracias. Yo de mi parte, muchas gracias, Eswin. Felicitaciones por este evento de gran envergadura, un evento que yo realmente no he visto. Como dices tú, en México, te felicito por todo tu trabajo. Y sí, invito a todas las personas de todo que están interesadas en esto de los tachos cubiertos que nos juntamos para nosotros con el tiempo también hacer resto. Y sí, conservemos nuestras plantas, como dices tú, busquemos semillas, sembremos, pero no depredemos las naturales. Felicitaciones a todos. Gracias. Gracias. Por mi parte, solamente pedirles una compa señal. Claro. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse al canal y mañana continuamos con las actividades del Congreso. Gracias.